Qué privilegiados nos sentimos de ser testigos de esta inauguración. Estamos emocionados al ver la conclusión de esta obra, no sólo por la utilidad académica y educativa que ello implica, sino porque al fin hemos concretado un sueño largamente anhelado. El COVID-19 nos ha distanciado físicamente de nuestros alumnos. Ojalá muy pronto volvamos a revivir sus bullicios, sus risas por los pasillos de esta discusión y qué linda sorpresa para ellos encontrarse con semejante regalo. Un edificio escolar nuevo, salas amplias, ventilación adecuada, baños refracionados, un merecido privilegio para nuestros niños. También agradecer especialmente al señor Javier Pereira, intendente municipal, por el apoyo constante a la educación cambruneteña y gracias a quienes fue posible la concreción de esta obra. Este acto inaugural representa no sólo la cristalización de un sueño, sino que simboliza un momento de unión de los anhelos de nuestro pasado con la riqueza de nuestro presente y las esperanzas por un futuro mejor. fieles a nuestro compromiso de cumplir con renovada calidad la misión que nos demanda nuestra escuela y nuestro país. Este será el modelo de todas las infraestructuras educativas que vamos a ir construyendo en Cambrunetra. Y ojalá que nadie vuelva a lo tradicional de antes, que permanentemente se necesita mantenimiento. Ojalá que este sea el modelo y que todas las obras que vengan para adelante se construyan con la misma tipología. Yo creo que San Juan está de fiesta. Hicimos asfaltados, empedrados, construimos capillas de San Juan, construimos un puente que conecta a Encarnación y muchísimas obras más que están a la vista de todos ustedes. De por ahí ya nos olvidamos. Pero siempre vamos a estar trabajando para que cada día podamos tener una ciudad ordenada, limpia, en donde los vecinos nos respetemos entre todos. Eso es lo que nosotros queremos, vivir en una ciudad en paz. ¡Gracias!